Este gesto requiere dedicar unos minutos de nuestro tiempo, pero puede salvarnos la vida. Cada vez son más las mujeres que visitan a su médico para descartar cualquier patología. No obstante, todavía queda mucho por hacer. En la comunidad valenciana, solo el 70% de las mujeres asegura haberse sometido a una revisión para la detección precoz del cáncer de mama. Los expertos insisten en la necesidad de sumarnos a este tipo de programas de cribado. A partir de cierta edad me mandaron una cartita y todos los años o cada dos años, según. Yo me lo suelo hacer cada dos años y si durante esos dos años notas cualquier cosa, pues ir al médico de cabecera. Que se animen a hacérselo, que es bueno para las mujeres. Los datos que barajan los expertos hablan de resultados más que positivos derivados de la detección precoz. Actualmente en España la mortalidad es de un 20%, quiere decir que de cada 100 mujeres con cáncer de mama, 80 se van a curar. Eso hace 20 años era prácticamente ciencia ficción. En la comunidad valenciana existen 29 unidades de detección precoz repartidas en 23 centros, además de 5 unidades de examen ubicadas en los hospitales de la FE, el IBO y el Clínico.